Chimotara comenzar la agenda Sasa, el yitanga centré Ibelezamu, nzinga, nzinga Nzinga, nzinga Nzinga Ijiitago, Ijiitago Ijiitago, Ijiitago Ijiitago, Ijiitago Ijiitago, Ijiitago Ijiitago Ijiitago, Ijiitago Ijiitago Kouvura zamiangu taturo mnaani Joakim ojala Zawangongo We come tola Managara, managara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.